La semana pasada la Asamblea Legislativa recibió críticas por declarar información reservada durante siete años, lo relativo a viajes y planilla. Posteriormente la Junta Directiva modificó el índice de información reservada pasando de 20 a 3 puntos. Ese tema no lo vimos nunca en la Junta Directiva, pero hemos acordado solicitarle al oficial de información de que solo sean 3 puntos. Los procedimientos de la UASI, los viajes de los diputados mientras se estén llevando en curso y el otro tema es la elección de funcionarios de segundo orden. La información será reservada, pero finalizados los procesos, la población podrá tener acceso a los viajes de los diputados un mes después. Mientras se esté llevando el proceso, una vez estos finalizados, 30 días después se podrán dar a conocer la información que se requiera. Esto sí ya la Junta lo ha decidido y el presidente principalmente. En todo caso, desde el punto de vista nuestro no tendría por qué hacer eso, incluso desde el momento de emitir el acuerdo debería conocerse esa información para que la población tenga acceso a ella. Diputados de oposición consideran que este cambio se debe a la Contraloría de la Población, que cuestionó que información oficiosa se convierta en reservada. Quedó en evidencia y por lo tanto tuvieron que modificar el acuerdo, porque eso fue público, todos vimos el cuadro que decretaba hasta por 7 años, cierta información que obviamente nunca ha estado en reserva. En lo personal me siento muy satisfecho de que se haya cambiado esa decisión. En ese caso, por eso le decía, es necesario que se tenga abierta o que la población conozca la información. Los parlamentarios consideran que la Asamblea debe mantener informada a la población de todos los asuntos legislativos, porque se trata de fondos públicos. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.